Que se te olvida algo Ya, ya, ya no más Miren, le traje estas flores A ver, creo que con estas florecitas baratas ya me va a deslumbrar Yo lo único que trato es de que usted entienda Que nunca me voy a fijar en un don nadie como usted Mira lo que hago con tu regalito, mira, mira, mira Voy a hacerle un video ahora mismo Lo voy a mandar a mis amigas Contándole la clase de muerto de hambre que me pretende Sonría, sonría, indécil Eso Ese es el arrastrado carpintero de quinta ¿Por qué se aguanta usted todas las cosas? Es que tú no me entiendes, Reinaldo Yo lo único que quiero es conquistar a esa mujer A ver Esto es una broma, ¿verdad? Eso es lo que nosotros almorzamos aquí ¿De verdad? ¡Qué asco! ¿Qué le pasa? ¿Por qué bota la comida? ¿Usted no se cansa de vivir tan amargada? Ya bájale un poquito Tranquila No me toques, pervertido ¡Ey! ¿Qué le pasa? Eso le pasa por atrevido Bueno, ¿y qué hace el carpinterito en ese carrazo? Muy buenos días, señorita ¿Le puedo ayudar en algo? No se me acerque tanto, inútil Y sí, necesito al encargado de este lugar Pero rápido, que no tengo todo el tiempo Sí, claro, con mucho gusto ¿Don Reinaldo? Señorita, muy buenos días ¿Usted es Andrea Osorio? Pues claro No le dijeron que vendría hasta ahora O por lo menos sabía que vengo Tengo que hacer un listado de las cosas que necesitan Y muévale, muévale Que no tengo todo el día Bueno, con calma, señorita Y mucho gusto Yo soy Reinaldo El ejito es mucho mejor A ver Bueno, permítanme Le voy a hacer una llamada Andrea Con todo respeto Usted ha sido la mujer más hermosa que yo he visto en mi vida Primero que todo, señorita Andrea para usted Y no me interesan sus halagos Ahórreselos Mientras sea un inútil Pobre carpintero No me interesan Tranquila Y no me toques, pervertido ¡Ey! ¿Qué le pasa? Eso le pasa por atrevido Disculpe, señorita Ay, qué pereza A ver, qué tipo tan masoquista es usted ¿Ahora qué quiere? Tranquila Mire, yo solamente vengo a invitarla a almorzar Bueno, si usted lo desea ¿Cómo? ¿Y a usted qué le hace pensar? ¿Que una mujer como yo Va a querer salir a almorzar con un tipejo como usted? Por favor, ubíquese Ay, yo solamente quiero ser cortés con usted Mire, acépteme la invitación, ¿sí? Claro que pensándolo bien Le podría conceder el honor Pero Con una condición ¿Usted conoce al hijo del señor Roldán? Sí, claro Preséntemelo No estaría nada mal Ser la heredera de esta carpintería Y muchos de sus negocios Porque tengo entendido Son varios Listo, trato hecho Pero de una vez le advierto Yo no como esas porquerías que comen ustedes los carpinteros Fritanga, hamburguesa, qué sé yo Quiero algo fino Algo Algo de mi clase Algo gourmet Si es que A usted le alcanza Aunque lo dudo mucho, la verdad Sus deseos son órdenes para mí Entonces nos vemos a mediodía Bueno Con permiso Señorita Mire, destápelo Yo sé que le va a gustar Pero ¿Qué es esa presentación? Esto es un icopor Por Dios Qué tipo tan ordinario A ver Eso es una broma, ¿verdad? No, no ¿Cómo se le ocurre? Eso es lo que nosotros almorzamos aquí A ver Usted es torpe Estúpido ¿Qué le pasa? Le dije algo fino Algo de mi nivel Señorita No tiene por qué tratarme así No, pues ¿Qué tal? O sea Yo le hablo como se me dé la regalada gana Maldito pobretón Discúlpeme De verdad No vuelve a pasar Ni pena con usted Estoy harta De gente como usted Pero claro ¿Qué podía esperar De un muerto de hambre Carpintero de pacotilla? ¿Por qué me trata así? Yo lo único que he hecho Es tratarla bien a usted ¿Sabe qué? Yo lo trato como a mí Se me da la gana Idea De verdad ¡Qué asco! ¿Qué le pasa? ¿Por qué bota la comida? Bécil Para que dé la lloradera inútil Y eso no es nada Lo voy a reportar Con el señor Roldán Por su repasarse conmigo No, no señorita Por favor No No me reportes ¿Sí? Ya va a ver Con un abrir y cerrar de ojo Lo van a sacar de aquí Rapidito De patitas Para la calle Entonces, José Explíqueme a ver ¿Por qué se aguanta usted Estas cosas? ¿No se da cuenta Que esa mujer Es una manipuladora? Y para completar Está loca Eso es lo único Que quería aprovecharse Yo creo que usted La pondría en su lugar Pero ya Es que tú no me entiendes Reinaldo Yo lo único que quiero Es conquistar a esa mujer Yo creo que lo entiendo, hermano Pero ¿por qué no le dice la verdad? No, no, por favor, Reinaldo Ya no se puede enterar de la verdad Mire Por una vez se lo digo La próxima vez que suceda algo Como lo que pasó hoy Me voy a meter Lo voy a hacer respetar Y yo le voy a decir la verdad No, Reinaldo, por favor Ya te dije que no ¿Vale? Mire, José Usted no me da alternativa O sea, no comprendo Cómo es que deja que ella Aguile se haga con usted Como le da la gana Mira, Reinaldo Deme un tiempo Yo estoy seguro Que con mis atenciones Con todo lo que yo Día a día le doy Ella va a caer Redondita en mis brazos Bueno, está bien Pero solo una vez más Y ya ¿De acuerdo? Listo Vale Muchas gracias Señorita Mire Le traje estas flores Espero que le gusten Pero qué ridículo Y convencido es usted A ver ¿Cree que con estas florecitas baratas Ya me va a deslumbrar Me va a enamorar? No sea payaso Mire, es que no entiendo Yo lo único que hago es Ayudarla Atenderla Ser caballeroso con usted Y usted lo único que hace Es tratarme mal Yo lo único que trato Es de que usted entienda Que nunca me voy a fijar En un Don nadie como usted ¿Qué vida me podría ofrecer? La vida que yo me merezco Usted ni en sueños Me la puede dar Sí, mire Mira lo que hago Con tu regalito Mira, mira, mira ¿Y si se le habrá dado El hijo de Don Roldán ¿Qué? Qué pregunta más estúpida es esa Por supuesto que te lo recibo Si es el hombre de mis sueños La persona con la que yo he soñado Que me puede dar la vida Que yo me merezco No un tipejo como usted Acuérdese que el hijo de Don Roldán También es carpintero Ay, no Ahora se puso sentimental ¿Cómo se le ocurre compararse Con una persona tan distinguida Tan... Una persona tan adinerada ¿Ah? Es... Qué payaso Recoja más bien ese reguero Carpintero, carpintero Sí, señorita ¿Necesita algo? ¿Qué es este reguero tan espantoso? Recoja esto rápido No entiendo Yo ya había organizado todo esto ¿Me estás diciendo mentirosa, imbécil? No, no, no Tranquila, señorita Ya mismo me pongo a organizar Rápido ¿O qué quiere? ¿Que llame a su jefe Y le cuente La clase de empleaducho que tiene? No entiendo ¿Cuál es la rabia que usted tiene conmigo? Si se te ocurra salir de acá Sin antes recoger ¿O qué? ¿Quiere que grite Que usted es un abusivo Y un aprovechado? Si eso no es cierto ¿Y qué? ¿A quién le van a creer? ¿A mí? ¿O al empleaducho? Eso Hágale rapidito Que para eso es que usted sirve Para limpiar No más Espera Creo que se te olvida algo Ya, 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 ya lo más Oiga carpintero Pero míreme cuando le hablo ¿O qué? ¿Ya no le gustó? Sí, cuénteme señorita, ¿qué necesita? Ay, sabe que se me antojan unos chocolates así bien deliciosos, finos ¿Será mucho pedirle a una persona como usted? No, claro que no, yo se los puedo traer ¿Pero rápido o qué? ¿Será que se los pido a uno de sus amigos? Recuerde que todos sus compañeros aquí mueren por sacarme una sonrisa Pues usted verá, si se pierde la oportunidad de hacerlo usted No, ya mismo le traigo los chocolates, denme un momento Ah, por favor, tiene una botellita con agua Y no se demore tanto, ¿no? Sí señorita Reinita, le traje los chocolates más deliciosos para usted ¿Cuál reinita? Estúpido Señorita Andrea, para usted O sea, a ver Usted sí es de lo imbécil que hay, ¿no? Le dije unos chocolates finos, costosos ¿Qué es esta porquería? ¿Sabe qué? Llévele esta porquería a una mujerzuela de su clase ¡Tenga! Señorita, pero fueron para los únicos que me alcanzó No, pues, ahora le tengo que agradecer Vea, métase en esa cabeza Una mujer como yo nunca va a estar con un tipejo como usted Nunca podría conquistarme Es un imbécil Mire, le prometo que cuando me paguen Yo le voy a comprar los chocolates más caros del mundo ¿Sabe qué? Se me ocurrió una idea Voy a hacerle un video ahora mismo Lo voy a mandar a mis amigas Contándole la clase de muerto de hambre que me pretende No, pues, mi gran conquistador Muerto de hambre como usted Será la burla de todas Señorita, por favor, no me grabe Que a mí no me gusta que me graben Sonría, sonría, indécil Eso Ese es el arrastrado Carpintero de quinta No, pues, muy enamorado, pues Payaso ¿Y usted qué tanto me mira, pervertido? No, ¿cómo se le ocurre, señorita? Lo que pasa es que nunca había visto una mujer tan hermosa en mi vida Ah, pero no hace falta que me lo diga Yo lo sé Yo soy hermosa Soy elegante Refinada Y muy costosa Por eso es que usted nunca va a tener la oportunidad de tenerme en sus brazos Me dijeron que el hijo de los Roldán mañana viene a supervisar ¿Se sabía? Ah, sí Por fin una buena noticia de su parte No sabe la clase de día tan tormentoso que he tenido aguantándome los de acá Me imagino que se le va a cumplir el sueñito, ¿no? ¿Sabe que sí? Por fin tendré la oportunidad de conocer a un hombre elegante, refinado Un hombre de mi clase Iré a la peluquería a ponerme bien hermosa para conocer a mi último esposo Porque cuando sea la dueña de este lugar, al primero que voy a sacar de aquí es a usted No lo quiero volver a ver en la vida Está bien Qué emoción Sí, sí, lo voy a conocer Guau Oye, esta es más hermosa de lo normal ¿Me aceptarías una invitación al cine? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué tal yo andar por la calle con un arrastrado como usted? O sea, ¿no tuvo para regalarme unos chocolates finos? ¿Ahora pretende llevarme a cine? Ubíquese Mire, relájese Solo vamos a ir a pasarla bien, eso es todo Que no, no me insista más Me tiene cansada Con su acosadera ¿Sabe que hoy mismo que llegue su jefe Hago que lo despida, que lo saque de este lugar? Ya no lo soporto ¿Y usted no se cansa de vivir tan amargada? Ya bájale un poquito A mí me respeta, imbécil ¿Usted qué se cree? Y si vivo así es por usted, por su culpa Por su maldita acosadera ¿Sabes qué? Mejor me voy Eso, lárguese cobarde Ya me tienes harta Hola señorita, ¿cómo va? ¿Qué pasó? Que yo y usted tendría más cuidado con la gente que contrata ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿A qué le refieres? A ese tipo, José Es un degenerado No sé yo, sino sobrepasarse conmigo todo el tiempo Un bueno para nada A ver señorita Ese bueno para nada del que está hablando Fue quien hizo su reporte de requerimiento Lo que a usted le correspondía hacer Él ya lo hizo ¿No era que está viendo demasiado caballeroso con usted? ¿O qué opina? ¿Caballeroso? No, pues que debí saberlo Entre carpinteros y pobretones se defienden ¿Sabe qué? Lo primero que haré cuando sea la dueña de este lugar Porque me voy a casar con el señor Roldán Es sacarlos a ustedes dos, pero así Tirarlos de patitas a la calle Un par de inútiles Bueno, está bien, como se diga Vea hermano La señorita aquella Acaba de acusarlo de que usted se está aprovechando de ella Me lo imaginé Mire, no sé Mujeres como esa Que están interesadas en una sola cosa Y creo que usted sabe perfectamente a qué me refiero Sí, ya lo sé, ya lo sé Dinero Cuánto lo siento, hermano Es que desde el primer momento en que la vi Me enamoré de ella Es que es tan hermosa Ah, pero es que hermano, mire Yo sé que más temprano que tarde Voy a encontrar a alguien que no sea así Créame Pero bueno Pila después que nos quedamos aquí Bien, bien Pero antes vamos a darle una lección, ¿no? Vale, salga bien Bueno, ¿y qué hace el carpinterito en ese carrazo? ¿Quieres explicar? ¿Y explicarle qué es? Es su carro No, eso no es cierto Ay, por favor En la vida tendrá la oportunidad de tener algo así Pues, claro que lo es, para que vea Bueno, ¿nos vamos? Sí, claro ¿Y usted de dónde sacó eso? ¿Dónde se lo robó? Es mío Al igual que toda la empresa ¿Cómo así? O sea Exactamente El señor aquí presente es el hijo del dueño Le presento a José Roldán Pero en serio no entiendo por qué no me lo dijiste antes Mira, todo hubiera sido distinto Mire, tranquila No era necesario Sí era necesario, de verdad Te juro que yo creí que eras cualquier persona Un carpintero Pero si quieres podemos, no sé Ir a comer lo que tú quieras Nos podemos conocer mejor Oye, tú sí eres descarada, ¿no? Ahora ya no soy el carpinterito El bueno para nada De verdad, lo siento Por favor Te daré una nueva oportunidad Mira, mira, mira Yo ya hablé con mi papá Y le dije que te pasara la carta de despido, ¿vale? Vamos, ¿nos vamos? Vámonos Ah, y otra cosita Mira, el bus público pasa en cinco minutos Mira Te voy a dar para el transporte Mira, toma Agárralo Adiós José, por favor No ¿Cómo me vas a dejar aquí? José, por favor, escúchame No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.